Incluso se quiere espantar. Pues venga, me canso. Venga, ella va pasando mientras yo voy buscando. Es que estoy dando. Es una oración para nosotras muy bonita. Y... Gracias. Me cago del chile, me lo siento. Cada vez va a olvidar el sabor amargo de amar. Y beber, y beber, y beber, hasta perder la forma de dar. Ponme otra copa, prueba verdad. Con el arma rota, a mis cicatrices, y una reposada. Voy atrando con las olas, evitando el temporal. No me falla con la memoria, pero tú tampoco lo harás. Están alargando esta historia, hasta que no haya un final. En lo alto, en el árbol. En lo bajo, en este lugar. No queda nadie, a quien te armar. Se acabaron los escondites, las horas de más. Voy atrando con las olas, evitando el temporal. No me falla con la memoria, tú tampoco lo harás. Están alargando esta historia, hasta que no haya un final. En lo alto, en lo bajo, en este lugar. En lo alto, en el árbol. En lo alto, en el árbol. En lo alto, en este lugar. En lo alto, en el árbol. En el arbol.